En Agricultura, las cosas como son, con el economista Bernardo Fonten. Diversas voces mencionan la de industria forestal después de los trágicos incendios. ¿Pero son las forestales las responsables? Hay múltiples factores que ayudan al fuego, pero siempre una persona es la que lo prende, y hasta intencionalmente. Uno nos dice que hay exceso de plantaciones, pero el 76% de los bosques chilenos son nativos. Más de 14 millones de hectáreas, cifra que no ha disminuido desde el primer estudio al respecto en 1947. En Chile, solo el 24% de los bosques son especies plantadas, la mayoría en terrenos erosionados. En los países europeos, cerca del 90%. El Banco Mundial para la COP25 afirmó, Chile es uno de los pocos países del mundo que ha revertido la deforestación. No apuntemos al blanco equivocado. Se presume que al 2050 los incendios serán un 30% más frecuentes. Más allá de mayores exigencias a las forestales, mejor eduquemos, protejamos nuestros bosques y persigamos a los incendiarios. Las cosas como son, con el economista Bernardo Fonten. Independencia, rentas inmobiliarias. La cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias. Diversificando en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por C-Fin Rentas a su corredor de bolsa. En Agricultura, Ópticas Shilling indica la hora. Siete de la tarde, dos minutos. En Agricultura, Noticias a la Hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las informaciones. Una escuela, una capilla y cinco maquinarias. Ese es el saldo que desconocidos han dejado tras quemar durante esta jornada diversos puntos de la región de la Araucanía. Esto se suma a lo ocurrido la semana pasada cuando un grupo de comuneros con niños incluidos ingresaron a la fuerza a una comisaría de Pailahueque. Luego hubo un valeo a un camionero. Hechos que hacen recrudecer la violencia en la zona. Esto responde a que estas organizaciones criminales que han sido golpeadas y desarticuladas responden, asegura el delegado presidencial regional José Montalva. La autoridad considera que lo ocurrido en la escuela Las Cardas de Victoria es un hecho inhumano. Va contra los más modestos, va contra los más vulnerables, va contra los que no pueden defender, va contra niños, niñas y adolescentes nuevamente. Y eso la verdad es que preocupa. Y como lo he dicho antes, se está pasando una línea que no se había pasado antes, agregó. Ante el Pleno de la Comisión Experta, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, expuso respecto al funcionamiento del organismo que encabeza, planteando que su regulación constitucional debe ser precisa y sin ambigüedades para evitar cuestionamientos a este órgano autónomo. Junto con valorar que la reforma que posibilitó el nuevo proceso constitucional los reconozca como un órgano autónomo en sus bases institucionales, Bermúdez resaltó que la Contraloría es una institución republicana. Históricamente ha sido crucial para la estabilidad y el progreso de nuestro sistema democrático de gobierno, dijo. Y el director regional del Hospital de Concepción, Claudio Baeza, entregó el parte del Estado de Salud del Cabo I, Alex Salazar, y aseguró que continúa grave y sin una respuesta neurológica. La condición del paciente es grave, fue recibido en el servicio de urgencia con un TEC grave, fuera del alcance quirúrgico, se encuentra actualmente internado en la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos de nuestro establecimiento. Ingresó sin respuesta neurológica, situación que se ha mantenido así, se hizo una evaluación neurológica hoy día en la mañana, sin una respuesta y está hoy día con soporte vital avanzado. En nuestra unidad de cuidados intensivos, profundizó el profesional de la salud. Con esta información nos despedimos, nos dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. En Agricultura fueron Noticias a la Hora. Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando. En Agricultura llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque... ¡Llegó la hora! Una presentación de En Consorcio. Cuenta con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Desde lunes 13 de marzo y estamos empezando una semana que, bueno, estuvo marcada por el fin de semana de un cumplimiento a un año del gobierno. Tuvimos clásico del fútbol chileno ayer domingo. Y bueno, por supuesto, vamos a estar conversando esta semana de Actualidad Nacional. Y si usted quiere ser parte de esta conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y TikTok. También seguir la transmisión por el Facebook Live de Agricultura y en Agricultura TV, la plataforma de YouTube de la radio. Y si quiere, como siempre, nos puede enviar un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903, más 569-5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Vamos con la editorial porque, tal como les comenté, el pasado viernes hubo cambio de gabinete. Finalmente fueron cinco los ministerios que cambiaron. Fue cultura, deporte, ciencia, relaciones exteriores y también obras públicas. Cinco ministerios, varias polémicas. Entre eso hay conflicto dentro de las distintas almas del gobierno. A propósito de, bueno, que algunos partidos no quedaron bien representados, ha habido algunos reclamos al respecto y hay algunas relaciones congeladas, parece. Pero la gran pregunta de fondo es si este cambio de gabinete y este nuevo gabinete le permitirá al gobierno enfrentar los problemas que hasta el día de hoy, en este primer año de mandato, hemos visto. Y la verdad es que pareciera que los problemas no van tanto por los cambios que han hecho en estas áreas. Parece más bien un cambio político que un cambio en la gestión o en el rumbo del gobierno. Y la meta sigue siendo la misma, alinear las prioridades del gobierno con las urgencias sociales que hasta el momento se ven bastante lejos. Llegó la hora con el abogado José Francisco Lagos. Bien, queremos conversar en este lunes constitucional con Pilar Asbun, coordinadora legislativa de libertad y desarrollo, porque se vienen algunas cosas importantes como el lanzamiento de este libro, elecciones constitucionales, reflexiones de un proceso fallido. Antes de entrar en materia, primero quería saludarte, Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida, llegó la hora. Hola José Francisco, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Quería partir comentando sobre el libro, sobre este esfuerzo, elecciones constitucionales, y después vamos adentrándonos en las difíciles aguas de la discusión constitucional. Pero, ¿cuál es la idea de esta publicación que además se lanza esta semana? Sí, así es. Bueno, el libro, como tú bien dijiste, elecciones constitucionales, reflexiones sobre un proceso fallido, propuestas para el debate, es un libro en el que trabajaron ocho exconvencionales constituyentes, además de investigadores de libertad y desarrollo, y destacados académicos también, como Sebastián Soto, Felipe Schbemberg. Y lo que intenta hacer es explicar las causas del fracaso de la exconvención constitucional y establecer nuevas propuestas para el debate que estamos viviendo hoy día, ¿cierto?, en la Comisión Experta y luego después, cuando venga, el Consejo Constitucional. Bueno, la idea de este libro, y de hecho, bueno, yo los dejo invitados desde ya a este jueves, 16 de marzo, a las 19 horas, en el Auditorio de Alienta y Desarrollo, es precisamente explicar estas causas del fracaso, y yo diría que una, bueno, aparte de contar con estos exconstituyentes que estuvieron en la primera línea, ¿cierto?, en el debate constitucional, tiene la gracia también de que se abordan algunas materias, o sea, de forma temática, o sea, por ejemplo, si bien el libro tiene tres capítulos que son introductorios y que trascienden un poco, ¿cierto?, el debate constitucional, luego se analizan por temas algunos de los principales debates que se dieron al interior de la Comisión Constitucional y que sin duda son debates de suma importancia para el nuevo proceso constitucional, como lo son el sistema político, el poder judicial y la jurisdicción constitucional, como es, por ejemplo, ver cómo es la forma en que se tiene que abordar la descentralización, ¿cierto?, la forma Estado, así como también otras materias como la regulación del medio ambiente y el desarrollo sostenible, la nueva Constitución, el reconocimiento de los pueblos indígenas, el orden público económico, ¿cierto?, cómo debiera ser esta, la Constitución en materia económica, entre otras temáticas que son de suma importancia. Y ahí, cuando ustedes hacen este análisis, las opiniones también, o los estudios de cada uno de los autores, del proceso anterior, a tu juicio, ¿qué es lo que se desprende, dónde estuvieron las fallas? Es decir, había un problema de diagnóstico, había un problema en el procedimiento, fue un problema de maximalismo, porque, claro, además pueden ser todas a la vez, ¿verdad?, pero en distinta medida, ¿cómo influyeron en que este proceso finalmente fracasara? Mira, yo creo que, de hecho, si uno revisa varios capítulos, hay varios aspectos en los que coinciden los autores, ¿cierto?, y también lo vamos a poder ver reflejados en los capítulos introductorios, pero yo creo que, de partida, se instala, bueno, se instala una convención constitucional que pretendía ser refundacional, que no reconocía, en el fondo, la tradición constitucional chilena de años, ni tampoco la realidad en el fondo nacional. También se ve cómo el tema de la política identitaria trató, en el fondo, como de impregnar todo el texto constitucional. De hecho, si uno queda muy bien reflejado en uno de los capítulos del libro, que ve precisamente cómo la política identitaria trató de impregnar diversas normas, ¿cierto?, cómo se vio en el tema de la paridad, cómo se vio en el tema de cómo se abordó el reconocimiento de los pueblos indígenas, de los escaños reservados, ¿cierto?, que venía ya incluso antes del texto de la convención constitucional, cuando se hace, cuando se modifican las reglas de elección de la convención constitucional, cómo el tema de la causa, o sea, del medio ambiente, también impregnó normas y llegó a ser de cierta forma inconsistente y contradictorio el desarrollo sostenible, que es lo que uno debiera tratar de impulsar. Entonces, existen diversas causas que explican este fracaso. El mismo maximalismo que tú bien señalaste, una constitución que trató de abordar todos los temas con un nivel de detalle que no era propio de un texto constitucional y que era más bien propio de leyes, de política pública. Entonces, hay varias causas que los autores efectivamente coinciden de cómo todo esto llevó al fracaso de la convención constitucional, pero lo más importante es que el libro no se queda, en el fondo, en sólo retratar cuáles fueron esas razones, ¿cierto?, o cómo se vieron estos debates al interior de la convención constitucional, de modo de dejar un registro para la historia, sino que va más allá e intenta cómo, a partir de esas lecciones que nos dejó el proceso anterior, sacamos propuestas para el nuevo debate constitucional y tratamos de hacer este nuevo proceso de la mejor manera posible. Y antes de ir hacia este nuevo proceso y las lecciones que nos deja el anterior, hay una cuestión que ha sido muy debatida respecto a lo que pasó el 4 de septiembre, que es algunas reformas, y aquí me aprovecho de tu calidad de coordinadora legislativa también, hay algunas reformas del gobierno que han estado promoviendo, que algunas intentan mantener el espíritu de la convención constitucional. ¿Es tan así? ¿Hay algunas reformas que se han matizado? ¿Hay otras iniciativas en el Congreso que pequen de lo que tú señalabas, por ejemplo, este identitarismo exacerbado, etcétera? ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, yo creo que, por ejemplo, en materia medioambiental, se vieron algunas reformas que se tramitaron en el Congreso, no necesariamente que hayan sido proyectos del gobierno, pero sí al mismo tiempo son mociones parlamentarias que avanzan y que el gobierno igual de cierta forma empuja y que se puede ver, que trataban de instalar ciertos conceptos que eran más propios en el fondo del texto de la convención constitucional. Por ejemplo, hay un proyecto de ley hoy día que tiende, en el fondo, como una transición sociopológica justa, en el fondo propugna que exista una transición sociopológica justa, que era un concepto que venía, en el fondo, del texto de la convención. Un gran debate también, que yo creo que sí tiene que ver en cómo se enfrentan las nuevas reformas, es ver, y que sin duda va a ser uno de los principales debates de este nuevo proceso constitucional, es ver, en el fondo, cómo se va a configurar el Estado Social de Derecho. Este es un Estado Social de Derecho que uno debiera empujar, y de hecho tal como están las bases constitucionales, que permitan, en el fondo, la provisión mixta, ¿cierto?, que participen tanto los privados como el Estado, no un Estado Social de Derecho que sea, en el fondo, que ponga como antagónicos a los privados y al Estado. Entonces, yo creo que, y claro, si uno mira ciertas reformas, como por ejemplo la reforma de pensiones, que si bien en el fondo se crean institutos privados para poder administrar los fondos que son distintos de las AFP, igual uno ve que tiende hacia atorgar mayores atribuciones a un ente estatal, ¿cierto? Entonces, ahí hay que ver de qué forma todos estos conceptos se plasman en la nueva Constitución. No hay que olvidar que tenemos, que en el fondo, los constituyentes, tanto los expertos como los consejeros constitucionales, van a tener que respetar o ceñirse, y ceñirse en el fondo a las doce bases institucionales que se suscribieron en virtud del acuerdo por Chile, y también que quedaron plasmados en la reforma constitucional que habilita este nuevo proceso. Y a propósito de ese mismo tema, de las bases constitucionales, ¿qué tanto de límite van a tener, o cuáles son las consideraciones que hay que tener respecto a estas bases? Porque a mí me ha tocado participar de una de estas discusiones a propósito de la subsidiariedad y el Estado Social Democrático de Derecho, pero claro, uno piensa en el proceso anterior y dice, mira, habían algunos límites, y que claro, en el papel se decían respetar, pero si uno bajaba un poco a lo más práctico, era dudosa esa protección. ¿Cuáles son las alertas o consideraciones que habría que tener respecto a estas bases? Conociendo sobre todo la redacción, obviamente estamos en un contexto distinto, el espíritu que primó al hacer estas bases era precisamente limitarla, limitar la acción de los constituyentes, pero ¿a qué hay que ponerle ojo cuando estemos redactando ya las normas? A ver, de partida, bueno, y como bien tú dices, efectivamente hay doce bases fundamentales que tienen que ser respetadas, ¿cierto?, por los constituyentes y por quienes redacten el nuevo texto constitucional, y de hecho tienen que estar incorporadas en el texto. Hoy día yo diría que estamos en un mejor escenario que en el contexto pasado, efectivamente en el contexto pasado habían ciertos bordes o límites, pero obviamente hoy día en el fondo estas doce bases van mucho más allá como al contenido mismo de la nueva constitución, y si bien en el fondo están establecidas, claramente están establecidas en términos que también pueden ser entendidos como amplios, y por lo tanto la bajada concreta que se le dé a las bases, claramente ahí hay un riesgo, ¿cierto? O sea, por ejemplo, yo podría decir hoy día que las bases contempla que tienen que haber tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y que el poder legislativo tiene que ser bicameral, pero todo va a depender obviamente de cuáles son las atribuciones que se le da al Senado para ver si efectivamente estamos con un poder legislativo bicameral. Entonces efectivamente las bases van a requerir un contenido concreto, entonces ahí se abre un espacio de riesgo, pero yo creo que hoy día igual está en una mejor posición que en el anterior, porque hoy día hay un órgano, que es el Comité Técnico de Admisibilidad, que va a ser el órgano encargado de velar por el respeto de estas bases institucionales. De hecho el Comité Técnico de Admisibilidad, que como bien sabemos se constituyó el pasado 6 de marzo, ya se instaló, está conformado por 14 abogados, tiene por objeto resolver los requerimientos que se presenten respecto de propuestas de normas que hayan emanado, ¿cierto? de alguno de los órganos del proceso constitucional, que contravengan las bases fundamentales. Incluso hay un rol que va más allá, porque en el fondo también un requerimiento podría fundarse en que una de las bases no se contempló en la propuesta de texto constitucional. Entonces ahí el Comité Técnico de Admisibilidad también tiene que ordenar que esa norma, que esa base fundamental se considere. Por lo tanto yo creo que efectivamente hay espacios de interpretación, hay espacios que hay que mirar con mayor cautela, ¿cierto? Esto no significa que en el fondo que la Constitución, hay algunos señalan como que la Constitución está redactada, eso no es así. O sea, en el fondo están los principios, ciertos lineamientos, ciertas bases, pero todo va a depender de cómo se concreten esas bases en el texto constitucional, pero con la contrapartida y con el aspecto bueno de que existe un órgano que va a velar por el respeto de estas bases. Lo que no había en el proceso anterior, porque recordemos que en el proceso anterior no se podían generar requerimientos en base al contenido del texto constitucional, sino que solamente se podía recurrir ante la Corte Suprema, pero por algún vicio del proceso. Estamos conversando con Pilar Asbun, coordinadora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, y una pregunta, Pilar, a propósito de este libro que presentan el jueves de elecciones constitucionales, reflexiones de un proceso fallido. A tu juicio, ¿cuáles son los aprendizajes del proceso anterior? Y que uno diría, mira, si hay algo que acordarse es esto. Puede ser por error o porque no funcionó, o porque digo, mira, esto sí resultó. Porque claro, muchas veces lo más noticioso es lo negativo, ¿verdad? Un árbol cayendo se suena más que mil creciendo. Pero hay algo que tú dirías, mira, aquí hay algún aprendizaje interesante de la experiencia que vivió nuestro país durante el año pasado. Mira, el principal, o sea, yo creo que hay varios, pero de los principales aprendizajes que esta constitución, efectivamente hay que velar porque este nuevo proceso constitucional se elabore en una constitución que sea la casa de todos, ¿cierto? En el fondo una constitución de consenso, que se logre los mayores consensos posibles, que no sea partidaria de beneficiar quizás algunos grupos en desmedro de otros. Y más que nada también una constitución que no, o sea, yo creo que uno de los principales aprendizajes que no podemos tener quizás una constitución maximalista. En el fondo hoy día efectivamente una constitución tiene que entregar los principios, los alineamientos para determinadas materias. No puede pretender en el fondo regular todos los aspectos, de todas las problemáticas, ¿cierto?, de los ciudadanos, sino que tiene que ser el texto supremo. Pero yo diría más que nada eso, en el fondo. Y lo otro que, también uno de los principales aprendizajes, es que tiene que ser una constitución que recoja la tradición constitucional chilena. O sea, en el fondo yo creo que uno de los principales fracasos, perdón, de las principales causas que llegaron al fracaso de la Comisión Constitucional fue que pretendió ser absolutamente refundacional. tratar de partir de cero cuando, y eso en el fondo lo sintieron los chilenos. O sea, en el fondo hay instituciones que llevan años que han sido reconocidas y que por lo tanto también eso hay que tenerlo en cuenta. Así que en verdad los dejo invitados. Es un libro que está preparado con mucho detalle. De verdad que los autores hicieron un gran trabajo. Los autores en el fondo, ¿qué hacemos? Que son 27 autores, o sea, 8 exconvencionales constituyentes, investigadores de libertad de desarrollo, académicos también reconocidos. De hecho, dos de los autores del libro IDEA integran la comisión experta, que es Sebastián Soto y la Natalia González, y por lo tanto tiene propuestas para este debate constitucional y yo creo que es importante mostrarlas al público. Así que los dejo absolutamente invitados para este jueves. Bueno, buenísima invitación. Vamos a estar atentos entonces al lanzamiento del libro Elecciones Constitucionales, reflexiones de un proceso fallido. Además de la presentación, que es este jueves 16 de marzo a las 19 horas, va a estar Bernardo Fonten, Andrés Ioanné y Natalia González. Así que todos muy invitados. Pilar Azbun, coordinadora del programa de asuntos... No, voy a decirlo bien. De asuntos jurídicos y legislativos. De libertad y desarrollo. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ti, José Francisco. Un abrazo. Un abrazo de vuelta y nosotros nos vamos a una breve pausa. Vamos a seguir conversando sobre el tema constitucional, que es el que nos reúne todos los lunes, pero a la vuelta de esta pausa. No se vayan. No se vayan. No se vayan. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y TikTok, arroba llegó la hora 921. Y también pueden enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Y atentos a nuestra pregunta del día, donde pueden contestarla en nuestra cuenta de Twitter, ya sabe, arroba llegó la hora 921. Y vamos a saludar a quienes hacen posible este programa porque empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airsecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera. Confía en los mejores. Y si quieres ahorrar tiempo y elegir la mejor opción para contratar tu seguro obligatorio 2023, elige consorcio.cl, donde lo puedes hacer rápido, simple y sin filas. Y bien, queremos seguir en nuestro lunes constitucional conversando sobre lo que está pasando en esta materia. Ya hablamos con Pilar Asbun de Libertad y Desarrollo sobre las lecciones constituyentes, este libro que van a lanzar en Libertad y Desarrollo. Y queremos conversar con un amigo de la casa, Ricardo Hernández, director del programa constitucional de Respública, sobre lo que viene de ahora en adelante. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido a Llegó la Hora. Muy buenas tardes, José Francisco. Un gusto estar nuevamente acá de esta segunda vuelta. Tercera, dirían algunos, si contamos el intento de la presidenta Bachelet de intentar reformar la Constitución. Tercera vuelta que ya inició la semana pasada, ya de lleno esta semana, podríamos decir que comienza esta vuelta constitucional con los expertos. La famosa comisión de expertos que ya comienza a preparar el anteproyecto que dio la analogía con el deporte, con el atletismo, como una carrera de posta o de relevo. ¿Cierto? Que primero parten los expertos tratando de llevar un anteproyecto, algo que sirva de base para que los constituyentes, los consejeros ahora denominados, que parten en junio, las elecciones en mayo, reciban este texto y a partir de ese texto pueden hacer las modificaciones, indicaciones que ellos vayan decidiendo a lo largo de este año, que ahí va a dar cuatro meses, va a terminar el proyecto allá, por ahí por noviembre tendríamos el proyecto para que la ciudadanía después elija si se someta a plebiscito y aprueba o rechaza en este nuevo proceso. Claro, y ahí una diferencia con el proceso anterior, porque yo me acuerdo que antes también hubo expertos, pero eran expertos para, y que habían designado los partidos políticos también, para preparar la reforma constitucional que iba a dar inicio al proceso constituyente. Estos expertos, en cambio, se van a preocupar de redactar parte del fondo. ¿Tienen límite estos expertos? Es decir, hasta podrían, por ejemplo, estoy inventando aquí, pero Ricardo ahí me va a decir, mira, aquí esto ya estás resuelto. ¿Podrían llevar la constitución lista y decirle a los consejeros, oye, voten nomás y estamos listos? Sí, la verdad que los consejeros se someten a los mismos límites que los, perdón, los expertos se someten a los mismos límites que los consejeros, es decir, estas famosas doce bases que conversaron en el bloque anterior. Los expertos también tienen que cumplir esas doce bases como guía de su trabajo. Pero en general, José Francisco, el ánimo de este anteproyecto va a ser una constitución bastante escueta, breve, casi con los mínimos que debería dar para el debate, intentando dejar los temas más polémicos, ya sea para el final de la parte de los expertos, o incluso ya dejarlo a la discusión de los propios consejeros electos por la ciudadanía, los que van a tener que ya zanjar los temas que son más polémicos, quizás más el detalle que quieran ir agregando a la constitución. Pero los expertos se van a procurar de hacer un esqueleto de constitución, darle cierto contenido, pero al parecer sería un contenido más bien mínimo. Ese es por lo menos el ánimo que se ha demostrado en las primeras palabras que hemos conocido de la comisión de expertos. Y ahí, por ejemplo, cuando vemos los tiempos, porque el comité de expertos va a tener tres meses para preparar este anteproyecto, y después son cuatro meses de funcionamiento del Consejo Constitucional, si no me equivoco, entre junio hasta noviembre. O sea, noviembre tiene que tener el proyecto listo. Viendo el proceso anterior, que en un inicio era nueve meses y lo estiraron a un año, uno dice, oye, ojo que igual estuvieron bien apretados de tiempo, aunque la convención anterior quiso hacer su propio reglamento. Dos o tres meses en el reglamento, sí. Claro, y de hecho no redactaban medidas, o sea, normas de fondo hasta enero. Hasta enero, tío. Y, ¿te parece que los tiempos son adecuados? ¿Vamos a alcanzar a tener un proyecto bien discutido, bien reflexionado en materia constitucional? Te diría, José Francisco, que los tiempos son bien acotados, como siguiendo la analogía de la carrera, es una carrera que busca a tiempo récord tener un resultado de la nueva constitución. Efectivamente son tres meses para que los expertos presenten este anteproyecto, súper importante. Ellos partirían de la verdadera hoja en blanco, pero ya le entregarían este anteproyecto a los consejeros, que tienen cuatro meses y hay un mes que vuelven los expertos a aparecer, porque los expertos vuelven al final del proceso a hacerle observaciones a el proyecto de los consejeros. Si se corrigen esas observaciones, todo en un solo mes, que es entre octubre y noviembre, que tiene que estar listo el resultado, y luego en diciembre las votaciones. Como ves, son tiempos muy, muy acotados, los expertos incluso ahora se han visto bastante apremiados, he podido ver por el seguimiento que están ya trabajando al 100%, la mayoría están dedicados 100% al tema constitucional, no se están dedicando a sus labores académicas como la mayoría que lo son, por la demanda de tiempo que requiere en tres meses tener lo que hicieron en un año, ellos tienen que tenerlo en tres meses, acordando que si bien son expertos, dentro de la comisión hay sensibilidades políticas distintas, incluso dentro de los bloques cada uno tiene sus opiniones y expertos en distintas materias. Y ahí en general cuando uno hace estos paralelos entre el proceso actual y el proceso anterior, ¿cuáles a tu juicio son los aspectos más relevantes? Porque es imposible, sobre todo, esto es como un estrés postraumático, después de lo que pasó en la convención constitucional, que todas esas imágenes nos llegan como un recuerdo un poco borroso, a propósito ahora del hecho político de la primera sesión del Consejo y del Comité de Admisibilidad, donde se cantó el himno, donde no hubo gritos, donde fue más o menos, o fue muy civilizado. Aparte de eso, ¿cuáles son a tu juicio los paralelos más importantes? Sí, la verdad que a veces uno agradece a estos mínimos de que, por ejemplo, no hayan pifiado el himno. Claro, nos quedamos contentos con muy poco. Estamos contentos con eso, pero la verdad que es un des de muy bajo. O sea, ya este proceso podemos compararlo con la convención anterior, pero nosotros esperamos mucho más de este proceso. Es muy bajo fijarse ese mínimo de compararlo con la convención anterior. Pero la verdad que ya la partida fue buena. Yo te diría que en las primeras intervenciones, ya hay algunas comisiones incluso que han sesionado sus primeras sesiones, las intervenciones ya se notan diferencias sustanciales respecto al proceso anterior, por lo menos en esta etapa de expertos, como digo, los consejeros todavía faltan para que ellos comiencen. Pero te destacaría primero la honestidad intelectual que se vio en las primeras intervenciones. O sea, se vieron que se expusieron las intenciones de cada experto e intentaron ya desde las primeras palabras buscar puntos de consenso e identificar cuáles son las diferencias de dónde se va a regir el debate. Y esos fueron súper claros cada uno de ellos y no tuvieron problema en identificar sus puntos comunes y sus puntos en contra. Incluso vi que algunos valoraban esa honestidad entre intervenciones de consejeros que podríamos nosotros identificar que son de sectores contrarios. Eso se valora bastante. Otro aspecto que valora bastante, por lo menos los que seguimos el proceso del año anterior y este año, fue un poquito la humildad con que llegaron estos expertos, a diferencia de una soberbia que se vivió en el proceso anterior. Fue bastante fuerte, era chocante como algunos convencionales ahí se arrancaban ahí con los tarros. Fue bastante traumática como tú dijiste la experiencia. Esta vez no, esta vez incluso las palabras de la presidenta y de varios presidentes de subcomisiones, el ánimo ya era muy distinto de humildad de recibir las opiniones. Esperemos que se mantenga durante el proceso y que el perfil de los candidatos y consejeros que lleguen en junio mantenga esa altura de mira, contenido en las intervenciones para que se dé el debate, finalmente haya deliberación. Lo que no hubo el proceso anterior, el proceso anterior eran monólogos, discursos sueltos, pero no había interacción, choque de ideas que es lo valioso que cuando uno sigue un proceso constitucional para que eso quede en actas, y esperemos que haya en actas esta vez y no como la vez anterior, pero sobre todo ver el choque de contenidos como se llama, o sea, ya en nosotros, en las primeras intervenciones también destaco esto, José Francisco, hubo citas a Aristóteles, a grandes pensadores, a Santo Tomás de Aquino, otros citaban a las encíclicas, otros citaron a grandes autores, cientistas políticos europeos, o sea, ya se ve un mayor contenido en las intervenciones, eso se agradece bastante. Hay un punto interesante, hay dos cosas que me parecen muy relevantes, y todo esto se enmarca del desinterés de la ciudadanía por el proceso constitucional en general, y eso va a ser una tónica probablemente, porque obviamente todo esto puede cambiar, pero si lo vemos e intentamos proyectar alguna idea, va a ser una tónica del descontento, del desinterés de la ciudadanía por lo constitucional, especialmente cuando hay temas tan relevantes que responden más a las cuestiones contingentes que a la discusión constitucional. Pero dentro de ese marco, a mí parece que el rol de los expertos va a ser crucial, en la medida que efectivamente aterricen y den certezas de varios temas, diciendo, mira, hay acuerdo en estos marcos generales, y se dé una discusión adecuada, tal como tú comentabas, Ricardo, porque es muy relevante después para la interpretación de las normas, cómo y qué cosas se dijo en la discusión, que es lo que muchas veces no entendían en la convención anterior, y bueno, ahí vimos en la comisión política como finalmente ya no hubo actas. Y la otra parte también, que a mí me parece que por supuesto es relevante, y esto es como una descripción de la realidad, más que un deseo, es que finalmente lo que pase ahora, en este proceso, probablemente sea lo que se vaya a probar. O sea, es probable, es posible, y es muy posible, que este proceso finalmente termine siendo nuestra nueva constitución. Por eso deberíamos tener más interés en que lo que diga ahora sea este bien dicho, defienda ciertos derechos, ciertas libertades, y no dejarnos llevar por el desinterés que genera este proceso en sí mismo. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo? Sí, no, sin duda, yo creo que los candidatos ahora que están ya en plena campaña para el Consejo, ya lo van a sentir en la calle. O sea, el desinterés sobre el tema constitucional comparado con el año anterior, que estaban todos los ojos puestos en el proceso, yo creo que bajó bastante. Uno por el hastío, el hastío de tantas elecciones de los últimos dos años que llamó bastante la atención en el proceso. Otro puede ser por personas que ya sienten que el proceso está bastante asegurado, o con el tema de los expertos, con las bases, que no sienten tanto peligro en el proceso. Por distintos motivos puede ser que haya este desinterés, pero tú viste en el clavo, en el sentido de que las probabilidades son muy altas de que lo que se redacte en este proceso sea la nueva constitución de Chile. Y si ese es el caso, con mayor atención hay que ponerle cuidado a cada instancia de este proceso. Por ejemplo, en lo inmediato se viene la discusión de la estructura de la nueva constitución ahora por los expertos, el índice que se le ha llamado. El famoso índice que no son más que los títulos de cada uno de los capítulos de la nueva constitución. Pero si no nos fijamos ahí, si los expertos ya fijan un mal índice, un título que no nos gusta, que contravenga alguna idea que nosotros consideramos fundamental, bueno, va a ser muy difícil después que los mismos expertos traten de arreglar ese mal índice y más difícil aún que los consejeros se vayan en contra de lo que recomendaron los expertos. Entonces, como se ve, cada instancia recobra más valor y ahí es fundamental que tanto los expertos académicos de universidades como la sociedad civil, que fue un actor súper importante del proceso anterior para denunciar a veces la atrocidad que se estaban cometiendo, las malas redacciones del proceso, ahora también vuelvan a poner un esfuerzo de seguir el proceso, de seguirlo, de levantar la voz cuando hay alguna norma que crean que no es la correcta, porque va a ser muy importante seguir este proceso paso a paso, porque como tú dices, hay altas posibilidades, nunca sabe uno que puede pasar cualquier cosa, pero hay altas posibilidades de que lo que se redacta acá sea la norma fundamental de nuestro país. Claro, y eso del índice es relevante, porque, por ejemplo, si dijera, mira, aquí en esta parte van las instituciones y el consejo, o sea, los expertos no nombraran ni el Tribunal Constitucional, ni el Banco Central, ni la Contraloría, no sé, algo como elemental, eso ya te da una señal y dices, oye, si los propios expertos no están dispuestos a dar esta pelea, bueno, quizás se viene dura la mano para cuando estén los consejeros constitucionales incluso ejerciendo su cargo. Y ahí hubo otra pregunta, Ricardo, a propósito de estos bordes que los conversábamos con Pilar Abundel y el desarrollo en el bloque anterior, pero cuáles son las alertas de los bordes, porque yo lo he escuchado a algunas personas, y hemos debatido arduamente, respecto a que dicen, mira, ya están los bordes, despreocúpate, mira, estamos listos. Pero claro, yo me acuerdo que lo hablábamos en Llegó la Hora, de hecho, oye, ojo que los bordes también estaban en el proceso anterior y no quedaron tan bien establecidos ni tan protegidos como decía el espíritu o la norma que debería existir. ¿Cómo es tú, a propósito del tema de los bordes? Sí, justamente, incluso para darte un ejemplo concreto con el tema del índice, existe, ya se conoce como un anteíndice, que es el que se va a presentar como para base de la discusión, y viene el título ahí de, el capítulo de cambio constitucional. Entonces, en general todos conocemos el capítulo de reforma constitucional. Entonces, ¿por qué cambio? Entonces, uno empieza a estudiar y dice, ah, seguramente quieren incluir un proceso donde se pueda cambiar toda la constitución, una especie de mecanismo. Entonces, uno ya va detectando que, con pequeñas palabras, podemos adelantar, cierto, el debate. Y con respecto a tu pregunta de las bases, sí, efectivamente, hay hartas llamadas a no confiarse. Sí, efectivamente, es un avance el tema de las bases, el que se hayan desarrollado mucho más que el proceso anterior, que, como tú bien dices, también estaban. Pero no olvidemos que las bases son meros enunciados, pero no tienen un contenido fijo. Es decir, nosotros vimos el proceso anterior donde se mencionaba en cierta nombra, no sé, una institución que decía que era independiente. Y la constitución decía, esta institución va a ser independiente. Pero después uno iba a cómo se elegía el representante de esa institución y veía que era el presidente con la mayoría de los diputados con un bajísimo. Que en la práctica, es decir, lo va a elegir la coalición que esté gobernando en ese momento. Y se acabó. Entonces, imagínate que, por ejemplo, que un contralor quede con una independencia formal, pero que después, si uno analiza la norma, el mal diseño es evidente, y el contralor quedaría sujeto al vaivén de la política contingente. En la práctica, no tenemos contralor que fiscalice los actos de gobierno. Entonces, así delicado es el ponerle atención a las bases, pero cuál es el contenido que se le va dando a las bases. Contenido técnico, pero también de ideas. Y ahí, tú bien sabrás con el debate que se ha dado con el tema de la subsidiariedad respecto al Estado Social de Derecho. O sea, cuál es el contenido, porque si desde el Partido Comunista hasta Chile Vamos, o incluso el Partido Popular, entienden cosas distintas del concepto, es porque la pelea se va a dar respecto al interior del concepto y no solo al que lo consagren, sino que qué significa, cuáles son las instituciones que de eso se desprenden. Muchos conceptos en las constituciones no están explicitados, sino que uno va analizando la norma y dice, ah, en este texto predomina un principio de libertad, predomina un principio de estatismo, porque la constitución no va a decir, esta constitución es estatista, no, pero uno lo va desprendiendo de las normas. Entonces, es súper delicado tratar estos conceptos y ver cuál es el contenido que se le va dando por cada sector político y cómo se va traduciendo en el texto mismo que se va a ir aprobando. Bueno, eso es bien importante, porque a pesar de que este proceso esté marcado por el desinterés, no significa que las cosas que se estén discutiendo carezcan de importancia. O no nos vayan a afectar. O no nos vayan a afectar. Y eso es bien importante entenderlo, por eso, bueno, estamos en este lunes constitucional, de Llegó la Hora, y te quiero agradecer, Ricardo Hernández, director del programa constitucional de la República, por habernos acompañado en Llegó la Hora. No, feliz de acompañarlo a usted, y recordar que siempre está Fórum, que se pueden inscribir ahí en nuestras redes sociales, pueden inscribirse en Fórum, para que estar informados de este nuevo proceso, donde nosotros brevemente les vamos describiendo ahí lo que va pasando cada semana a semana. Buenísimo, atento entonces a Fórum, ahí las redes sociales de la República, se pueden inscribir en Fórum IRP, y en su WhatsApp le llega ahí un resumen de lo que está pasando en esta discusión. Nosotros nos vamos a una breve pausa, y a la vuelta el bloque donde escuchamos y leemos la opinión de nuestros auditores. No se vayan. ¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión, y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad. Anasac presenta Impulsando un mejor futuro. Somos parte de una gran cadena que se mueve al ritmo de la naturaleza. Una cadena de crecimiento conectada para entregarle respuestas a un mundo cada vez más exigente. Un sistema virtuoso en donde todos tenemos un rol esencial. Crear soluciones para que ese movimiento no se detenga. Soluciones innovadoras que impulsan el desarrollo. Soluciones sustentables que aporten bienestar siempre. Anticipar horizontes. Explorar posibilidades. Pensar juntos el futuro y dejar que broten las ideas. Porque en el conocimiento que compartimos hoy ya están creciendo los frutos del mañana. Fue Anasac Impulsando un mejor futuro. Comienza el mes con la tranquilidad de saber que su empresa cuenta con la asesoría especializada que necesita para crecer. Confíe a SIFNERG la gestión tributaria, laboral, legal y contable de su compañía. Mientras usted solo se enfoca en consolidar su negocio y proyectarlo al futuro. Conozca nuestros servicios en SIFNERG.cl O llámenos al 22-303-9900 SIFNERG consultores Integrando soluciones Expertos en asesoría contable, tributaria, laboral, auditoría y legal. En Agricultura Manager Más El ERP de los chilenos indica la temperatura En Santiago 24 grados En Temuco 19 grados Tú tan manual y yo tan automatizado Tú tan paciente y yo tan transaccional Tú tan local y yo tan web Tú tan Excel y yo tan ERP Súbete a Manager Más El software ERP web y transaccional para que tengas el control al instante y en tiempo real de tu empresa Automatiza todos los procesos de compras existencias ventas tesorería inventario remuneraciones y mucho más Pide ahora tu demo en Manager.cl Manager Más El ERP de los chilenos A ver Y seguro o otra vez no encuentro nada ¿Qué pasó viejo? Estoy intentando contratar el seguro obligatorio para pagar la patente Ah, es que estás en el lugar equivocado Tienes que entrar a Consorcio.cl ¿A Consorcio.cl? Sí, vos puedes contratarlo 100% online fácil y sin fila Oye, gracias Estos cabros de ahora se las saben todas Ándate a la segura Entra ahora a Consorcio.cl y contrata tu SOAP 2023 Simple, rápido y sin trámites El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales Más información en Consorcio.cl ¿Sabías que detrás de cada alimento que llevas a tu mesa hay un trabajo de hombres y mujeres que día a día innovan para alimentar a Chile y al mundo? Podríamos hablar de eso con sus protagonistas y el trabajo que hacen de forma sostenible y saludable Soy Francisco Contardo y junto a María Emilia Anturraga te queremos invitar a conversar y conocer de estos temas en el nuevo programa de Agricultura TV Chile Alimenta Sostenible Todos los lunes a las 22 horas Chile Alimenta Sostenible en Agricultura TV una presentación de Granotec y iFood 10 Comenzar especial Vivir Mejor en Cruz Verde Aprovecha lunes y jueves hasta 40% de descuento en medicamentos para el corazón diabetes, colesterol y tiroides si son bioequivalentes y hasta 35% de descuento para todos los socios del club en laboratorios adheridos y más ofertas en nuestras farmacias y en cruzverde.com bases y condiciones en cruzverde.com La industria de las grúas pluma hidráulica es parte esencial en el desarrollo de Chile es por esto que en Multiservice Grúas adquirimos un compromiso absoluto basado en la confianza experiencia y seguridad pensando principalmente en todos nuestros clientes y colaboradores porque el mundo no lo mueven las máquinas al mundo lo mueven las personas nuestro compromiso no se detiene infórmese en multiservicegrúas.com En el sector de la construcción cuando nos escuchamos crecemos y este año invitamos a todas las empresas de Chile sin importar su actividad a sentarse a conversar la Cámara Chilena de la Construcción y las empresas del sector damos inicio a un nuevo ciclo de conversación para crear cercanía y vínculos permanentes en nuestras organizaciones sigamos sumando voces más informaciones sentémonos a conversar.cl En agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y hemos llegado al bloque donde escuchamos y leemos la opinión de nuestros auditores pero antes les tengo una recomendación porque si necesitas controlar un seguro de auto a la medida de tus necesidades con asistencia 24.7 auto de reemplazo y reparación in situ dentro de Chile cotiza el tuyo en consorcio.cl Y tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter arroba llegó la hora 921 la pregunta es el cambio de gabinete del presidente Gabriel Boric estuvo marcado por la salida de la ex ministra de Relaciones Exteriores Antonia Urrejola quien dejó el cargo tras una serie de polémicas dentro de la cancillería ¿crees que será mejor la gestión de Alberto von Claveren y la alternativa 1 si será mejor dice el 71,4% de nuestros auditores y la alternativa 2 no será lo mismo el 28,6% de quienes contestaron también llegaron audios a nuestro Whatsapp vamos con el primero Buenas tardes José Tencito Omar Rojas de Tarca aquí camino a buscar a mi hijo al colegio mira hay una canción que identifica a este nuevo ministro del exterior que dice ¿y quién es él? ¿quién es él? yo no lo conozco no sé cuanto más lo conozca la gente qué tanta experiencia tiene como en Relaciones Exteriores mira aquí en el campo cuando hay un partido de fútbol hay un jugador que no la está pisando le dicen todos le quitan sacaron una bosta y metieron una plasta a mí este gobierno en el fondo eso los cambios son para galería son para dejar contentos a los que piden cambio pero nosotros debemos ser más inteligentes como derecha esto es real bueno muchas gracias por esa opinión y bueno Alberto Van Cleveren tiene una experiencia tremenda sobre todo en derecho internacional así que bueno vamos a ver cómo es su desempeño como ministro tenemos otra opinión buenas tardes Juan Francisco Ana María la Serena me voy a inclinar por las dos pero creo que hoy los chilenos están más preocupados de lo que pasa dentro de Chile con una inseguridad que va en su vida que ya no se frena pareciera con con nada en el sur se quemó todo el sur nadie sabe quién lo quemó los jueces dan malas señales soltando a los que aparecen haberlo causado y por el norte una inmigración donde hay unos militares que tendrán que hacer muchas preguntas antes de detener un ilegal se prestará para la resotada y terminarán disparando pinturas de perdón balas de pintura y en el centro estamos comidos por la delincuencia delincuencia y la la falta de trabajo y la inseguridad como decía nos vemos bueno muchas gracias por esa opinión evidentemente ahí el tema de la seguridad es crucial y nuestro país debe abordarlo tenemos otra opinión buenas tardes don José Francisco entre la pregunta yo me quedo con la opción número uno de todas maneras va a ser mejor porque dentro de los personeros de la desconcertación yo creo que él es una persona rescatable pero lo que a mí me gustaría comentar que cómo puede ser que la centro derecha no reclame contra un populista que fue y es Bonnie que por ejemplo ayer en un diario salió que él prometió locomoción gratis al pueblo y resulta que un año después en la PEC él dice que el precio de la locomoción tiene que reajustarse porque no se puede dejar fijo por siempre entonces un populista así no puede volver a ser elegido presidente ofreciendo cosas que no va a cumplir sino la derecha siempre va a perder Lorenzo Soto muchas gracias bueno Lorenzo muchísimas gracias por ese mensaje esa opinión aquí el espacio está disponible para todos los que nos envíen su opinión a nuestro whatsapp nosotros estamos llegando al final de esta edición de llegó la hora muchísimas gracias por su sintonía ahí por estar activamente comentando en nuestras redes sociales ojo también que Agricultura TV llegó a los 100.000 suscriptores así que un día de celebración para la radio y para toda nuestra comunidad de youtube sigan compañía de Radio Agricultura ya viene donde las papas queman y nosotros nos vemos mañana a las 9 de la mañana en directo del grano y a las 7 de la tarde en una nueva edición de llegó la hora nos vemos chau en Agricultura fue llegó la hora con José Francisco Lagos una presentación de el consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos producción Benjamín Acuña vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store la Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con el Centro de Estudios Científicos SEX liderado por el Premio Nacional de Ciencias Exactas Claudio Bunster esta alianza fortalecerá la formación académica de nuestros estudiantes de pre y posgrado el desarrollo de la investigación y la creación de nuevos programas de doctorado para nuestra universidad conoce más en USS.cl Universidad San Sebastián vocación por la excelencia En Agricultura las cosas como son con el economista Bernardo Fonten ¿Por qué es un riesgo para el país que la reforma de pensiones lleve a que una entidad autónoma del Estado gestione la mayor parte de los ahorros previsionales? Porque es muy difícil que sea futuro realmente autónoma de los políticos y ellos entonces podrían decidir en qué empresas invertir privilegiando a unos y en cuáles no invertir Chile no aprovecharía de la mejor manera sus ahorros previsionales negocios rentables recibirían menos o nada de financiamiento por no calzar con los políticos mientras que los negocios con malos resultados para la sociedad podrían recibir abundante financiamiento entonces Chile crecería menos en un mercado competitivo como el chileno los dineros se asignan de manera impersonal buscando la mejor rentabilidad con el menor riesgo posible si un FP privilegia a sus amigos en desmedro de la rentabilidad perderá sus afiliados su capital y su negocio si los políticos controlan el crédito